Sí, es que he estado a punto de otra vez pelar. Ay. ¿Tienen qué? Motos. Ah, motos, motos, sí, sí. Porque... Ana, ¿no te quieres ir con ellos? Porque nos dieron el vecino una y entonces hubo peleas. ¿Y lo hiciste primero? No sabía que... Pensaba que lo estaban usando, ¿no? Sí, lo usan todavía, pero bueno, ¿y qué? Cuidado.